Tu silueta a mí me está llevando a ser culpable de este contrabando Que no me queda más remedio que llevarse A aquel lugar donde tú me esperabas Ese que dice que han te echado de menos Que no me queda más remedio que llevarse Como me gusta todo la sala Como me gusta como huele a flores Y que hasta tú andares de instante hace que me enamores Como me gusta mirar primavera Besar tu labio de esa botanela Me ilumina con tu belleza A mí me llaman calor Que te derrite el hielo A ti te llaman la llama Hay que prendir a mi fuego Y se llevo la silueta Donde quedaba su cuerpo Envuelto en una careta De la que ya no recuerdo Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Como me gusta todo la sala Como me gusta como huele a flores Y que hasta tú andares de instante hace que me enamores Como me gusta mirar primavera Besar tu labio de esa botanela Me ilumina con tu belleza Tu silueta a mí me estás llevando A ser culpable de este contrabando Que no me queda más remedio que llevarte Aquel lugar donde tú me esperabas Ese que dice que antes echa de menos Que no me queda más remedio que llevarte Y yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si fuiste tú la que pusiste al lado mía En este corazón que estaba naufragado Y yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si fuiste tú la que pusiste al lado mía En este corazón que estaba naufragado Como me gusta como huele a flores Como me gusta como huele a flores Besar tu labio de sabor canela Que me ilumina con tanta belleza Por los calles joder Como me gusta todo la sala Como me gusta como huele a flores Que hasta tú andares de internet Hace que me enamores Como me gusta mirar primavera Besar tu labio de sabor canela Me ilumina con tu belleza Como me gusta como huele a flores Que no me encuentres solo sin ti Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Es una causa perdida El entregarte es una causa perdida Porque hace tiempo que perdí la salida Tanto esperaste para vernos Porque ahora este viaje se hace eterno Y no lo ves Que esto es una causa perdida Porque hace tiempo que perdí la salida Porque hace tiempo que perdí la salida Tanto esperaste para vernos Porque ahora este viaje se hace eterno Y no lo ves Que tu sonrisa no la reconozco Que tú estás ciego que no me conozco Contigo la vida es una locura Contigo la vida es una locura Contigo la vida es una locura Me está volviendo loco Y no lo ves Que tu sonrisa no la reconozco Porque ya no sé si te amo te odio Que todo se vuelve tan contradictorio Te amo y te odio Yo estoy tratando de borrar episodio Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Que nuestro amor es tan contradictorio Te amo y te odio Yo estoy tratando de borrar episodio Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Vamos a borrar episodio No entiendo por qué es tanto odio Que después de lo que siento notorio Tuya era un incordio Cuando me llamas tanto un incordio El castigarme cuando nunca te osoje Será mejor que no me ame Y si me reclama Porque no me ama Y si me llama Porque pide que la ama Llama y dime dame Ven que dame lo que reclame Voy perdiendo los modales Pa' que el niño no te ame Y ahora me ves llamando Sé que tú estás hablando de mí Quitemos todo ese odio Que no me encuentre solo sin ti Y ahora me ves llamando Sé que tú estás hablando de mí Y ahora me tienes loco Dime cómo serás Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mis brazos El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad Te entregaría mi alma Si me prometes que vas a sentirte bien Porque al igual que antes Yo nunca lo quise ver Y te quedé Y te quedé ignorante Y te quedé ignorante Nunca quise dejarte Y te vivimos Y te quedé ignorante Y te quedé ignorante Y te quedé ignorante En esta oscura En esta oscura soledad Y con la trenza de tu pelo Yo te haría Y un veneno Para que naveguemos Para que naveguemos Juntos en esa buita Que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado En una urna de cristal Para que ya lo enamorara Y de tus brazos me entregaba Que tus ojitos ya no llorara Que tus ojitos ya no llorara Jamás por nadie Será tu pelo que enamora Que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado En una urna de cristal No siento si algún día te hice mal Pero es la hora de luchar Para que tú te quedes conmigo En esta historia sin final Te prometo que estaré Seguro que esto sale bien Ahí dame una oportunidad Y con la trenza de tu pelo Yo te haría Y un veneno Para que naveguemos Juntos en esa buita Que veneno Dicen que yo me he vuelto loco Pebé chiloco con tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Quiero ver de tus labios caramelo Navegarte en mi veleno El otro ya no te merece Porque no le sabe a nada ¿Qué más dará la vida? Si tú me dejas solo Yo solo me enamoro He dejado de mirarte a la ventana Porque ya no te miro sola Y tu mirada no es la misma Te prometo Nunca quise hacerte daño Ahora vivo un desengaño En esta oscura soledad Y con la trenza de tu pelo Yo aquí te voy a montar un velero Y después te voy a llevar hasta el cielo Yo te imagino Si tu silueta suajita Los tercios pelos Y que nadie te digan A qué me celos Si tú tienes un doctor Dile que no te cure el amor Porque yo quiero ver Que sube el calor Me la lleves pa' la playa Y en esa arena Hacerte la valla Y los que te dañaron Por que se vayan Diablo Y con la trenza de tu pelo Yo estaría de un velero Para que naveguemos Juntos en esta huica de veneno Dicen que yo me he vuelto loco Pero estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Y con la trenza de tu pelo Yo estaría de un veneno Para que naveguemos Juntos en esta huica de veneno Dicen que yo me he vuelto loco Pero estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde Y esos ojos que me enamoran Basta que aunque me sonrías Para darme cuenta De que cada vez que te veo Ya hablo Me muero por besarte, chica Oye, mira, dímelo Calero, muñeca Voy a contarte una historia de amor Que no me deja ni dormirme Antes soñaba con su ego Y ahora si despierto me muero Quiero volver a ser Romeo En esta misma historia Que todo lo que diga sea nuestra memoria Ábreme la puerta Y sueña conmigo nuestro amor Quiero volver a ser Romeo En esta misma historia Que todo lo que diga sea nuestra memoria Ábreme la puerta Y sueña conmigo nuestro amor Después de todo aquello que pasara o no pasara No cambiaría un segundo No cambiaría un segundo de poder besar tu cara De tocar cada centímetro que recorre tu pelo Y hacerme la boca agua cuando apago tu fuego Cuando apago tu fuego Y en esta historia Y en esta historia Que es un cuento de hadas Princesita, mírame a la cara Antes soñaba con su ego Y ahora si despierto me muero Quiero volver a ser Romeo En esta misma historia Que todo lo que diga sea nuestra memoria Ábreme la puerta Y sueña conmigo nuestro amor Quiero volver a ser Romeo En esta misma historia Que todo lo que diga sea nuestra memoria Ábreme la puerta Y sueña conmigo nuestro amor En el gym y el yan En solo diez minutos de trinchera Es tristezas y alegrías Que se van igual que llegan A gritar cuando impotente Quieres siempre la razón Es callarnos y besarnos Y decirte Quiero volver a ser Romeo En esta misma historia Que todo lo que diga sea nuestra memoria Ábreme la puerta Y sueña conmigo nuestro amor Quiero volver a ser Romeo En esta misma historia Que todo lo que diga sea nuestra memoria Ábreme la puerta Y sueña conmigo nuestro amor Voy a contarte una historia Voy a contarte una historia Que no me deja ni dormirme Antes soñaba con su ego Y ahora si despierto me muero Y ahora si despierto me muero Y es tan inevitable Y es tan inevitable No pensar en lo nuestro Y es tan irreparable Este dolor que tengo Amén Que puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no Con eso no repara un corazón Tienes tan mala costumbre De no ser lo que tú eras De estar conmigo cualquiera Pero dímelo Tienes tan mala costumbre De estar todo fuego en mi cama Se ha quedado en el recuerdo Encadenándose en tu piel Y a veces dormía Al laito de la luna Arropadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormía Al laito de la luna Arropadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y ahora me dices que ya no te duele Que no te duele verme caer Todas las cosas las vendiste Pa' que despues te arrepentiste Y ahora Y este fo que te quema afuera Y este fo que te quema Nana Y este fo que te quema afuera Ya no lo quiero Y este fo que te quema afuera Y este fo que te quema afuera Y este fo que te quema afuera Ya no lo quiero Y a veces dormía Al laito de la luna Arropadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y toda la candela Pa' joguearme de tu amor Yo me mando una vez que va directo a rico Rico de corazón, tengo de ciento y pico Quiero el material, pero eso te queda chico Este rico, como te identifico Hace tanto tiempo, no me dices que te vas de la casa Y que todo lo que yo te daba te sobrepasas Pero mira, a mí no se me da ninguna amenaza Y que si tú quieres, resuelto, fracaso Vete de mi vera, que cuando vienes me estás matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Vete de mi vera, que cuando vienes me estás matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no, con eso no repara un corazón Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y toda la candela Pa' olvidarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y toda la candela Pa' olvidarme de tu amor Todavía me matas con la mirada Todavía me tremece cuando hablas Todavía me enloquece cuando bailas Todavía me matas las ganas Todavía me matas con la mirada Todavía me tremece cuando hablas Todavía me enloquece cuando bailas Todavía me matas las ganas Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía Siento lo mismo todavía En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía La vida mía Todavía me matas con la mirada Todavía me tremece cuando hablas Todavía me enloquece cuando bailas Todavía me matas las ganas Y todavía me matas con la mirada Y todavía me tremece cuando hablas Y todavía me enloquece cuando bailas Y la adicción a tu boca no está sacada Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Dale como te conoces caminos y hablando Ya que tengo lo que tú me diste y me dejas pensándote Que por la noche ya que sigo imaginándote en mi casa Porque tú eres la luz de mi casa Te voy a dar todo lo que tú siempre soñaste Te voy a llenar repleta de todos los diamantes Y que tengo ganas de pasarla interesante Y lo que voy hasta aquello tiempo de romper Todavía me matas con la mirada Todavía me tremece cuando hablas Todavía me enloquece cuando bailas Todavía me mata las ganas Todavía me mata con la mirada Todavía me tremece cuando hablas Todavía me enloquece cuando bailas Y la adicción a tu boca no está sacada Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Se va como una alabanza Cuando todo el mundo lo vea Tu caminito bailando Yo caminito a la hoguera Se va como una alabanza Cuando todo el mundo lo vea Cantar una alabanza Pa' que tu boca me quiera Ya no quiero más nada Si tú te quedas conmigo Todo lo demás no importa Porque tú eres mi delirio En este mismo momento Donde comienza este cuento Ay, que no tiene final Y que no te ha llegado Cuéntale Te prometo de esta noche una locura Para perder la cordura Con tu bonita figura Cuéntale Te prometo de esta noche inseparable Ay, que yo siento que era indomable Pero a la vez eres tan listo que hable Se va como una alabanza Cuando todo el mundo lo vea Tu caminito bailando Yo caminito a la hoguera Se va como una alabanza Cuando todo el mundo lo vea Cantar una alabanza Pa' que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tiene que dar igual lo que digan Yo mira aquí ya me la estoy gozando Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tiene que dar igual lo que digan Yo mira aquí ya me la estoy gozando Ya, 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 ya no sé bien cómo dedícate todo Pa' que todo lo mío es tuyo porque me enamoro Y sé que si tengo que perder que no sea mi tesoro Tú eres mía y yo te adoro, diablo Te tengo que perder si tú no vienes En esta playa voy a perderme en la orilla Así contigo como maravilla Y tú los dos amamos el amor Ya, 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 ya no puedo Yo tengo la duda de este mismo miedo Que se alimenta de este niño que te besaba Cuando éramos pequeños En este mismo momento Cuando me hiciste el amor Se va a formar una avalancha Cuando todo el mundo lo vea Un caminito bailando Y un caminito a la hoguera Se va a formar una alabanza Cuando todo el mundo lo vea Cantar una alabanza Pa' que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tienes que dar igual lo que digan Yo mira aquí ya me la estoy gozando Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tienes que dar igual lo que digan Yo mira aquí ya me la estoy gozando Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo sin ti Yo no puedo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo sin ti Yo no puedo Uno me dice lo siento La fama acabó con tu tiempo Pero es que yo solo me guardo ese tiempo Para decir lo que siento Y ella lo siente La que nunca miente Y pa' lo que me quede de vida Yo quiero quedarme a quererte por siempre Diablo Que nunca llegué a un amarrado Que me quiten la vida Si ya no siento nada Si no quiero abandonar Porque yo sé que tú eres una buena persona Yo no bailo Yo no vuelo Si en el cielo tú no estás conmigo Quiero ser tu silueta Pa'l resto de días Que me queden contigo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Dime cuántas veces has llorado Cuéntame si alguna vez te has ido Cómo duele a veces el amor Yo te quiero pa' que nunca me abandones Dime cuántas veces has llorado Cuéntame si alguna vez te has ido Cómo duele a veces el amor Yo te quiero pa' que nunca me abandones ¿Quién te hará llorar? Que en esta vida yo voy a cumplir mis sueños Tú eres mi amuleto y mi remedio Tú eres mi amuleto y mi remedio ¿Quién te hará llorar? Y en esta vida yo voy a cumplir mis sueños Tú eres mi amuleto y mi remedio Tú eres mi amuleto y mi remedio Tú dime cómo te atreves a ser lo que tanto detestas Jugaste con mi corazón malherido y me cerraste la puerta Y te llevaste tantos corazones ya Que nunca olvidaré tu nombre Dime ahora cómo reparo este desorden No quiero perderlo todo Quiero quedarme solo Dime quién limpiaste desastre Tengo que hacerlo de algún modo Te quiero perder despacio Porque tengo este pesadillo Dime quién limpiaste desastre Si vas a dejarme solo Que todo lo que tengo es tuyo Y todo lo que tienes es mío ¿Cómo te atreves a dejarme? Con este amor tan destruido Y que todo estaba compartido La casa tenía tus planes Y las paredes que dejaste Y los corazones tan iguales Todo lo que tú sientas ya da igual No me conoces tanto para hablar Te estás tomando la libertad Estás juzgando lo que no supiste amar Ya no vuelves Si tú te alejas de mi lado Ya no volverás Si te vas Si te vas No quiero perderlo todo Quiero quedarme solo Dime quién limpiaste desastre Tengo que hacerlo de algún modo Te quiero perder despacio Porque tengo este pesadillo Dime quién limpiaste desastre Si vas a dejarme solo Me quedaré sin nada Después de la nuestra palabra Porque te volviste tan mala Dejaste este coro en la nada Me quedaré sin nada Después de la nuestra palabra Porque te volviste tan mala Que me dejaste en la nada Porque cobarde fuiste sin decirme nada No dejaste salir a la alba Y yo tan ciego de amor Queriéndote más que a nada Y con la madrugada me dices te amo Y ahora veo que te he marchado Y yo tan ciego de amor Queriéndote más que a nada No quiero perderlo todo No quiero quedarme solo Dime quién limpiaste desastre Tengo que hacerlo de algún modo Te quiero perder despacio Porque tengo este pesadillo Dime quién limpiaste desastre Si vas a dejarme solo Tú dime cómo te atreves a hacer Lo que tanto detestas Fugaste con mi corazón malherido Y me cerraste la puerta Y te llevaste tantos corazones ya Que nunca olvidaré tu nombre Dime ahora cómo reparo este desorden Váguate Son caramelo Lo que tú hablas de mí Son caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras de cabelo Son caramelo Lo que tú hablas de mí son caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras de cabelo Falla por Dios Por más que hagas el bien No lo ve nadie Nadie nunca te valora Lo que haces por alguien Que más dará lo que haga No se lo tomes en cuenta Ya que te dé la mano Al mente Y se te la de Si yo pudiera decirte lo que no Si yo pudiera decirte lo que no Que tú no es que seas mejor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Si yo, si yo, si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Dale No tienes que mirarla con envidia Porque así toito, toito se acaba No tienes que mirarla con envidia Si no miras como sola te quedaba No tienes que mirarla con envidia Porque así toito, toito se acaba No tienes que mirarla con envidia Si no miras como sola te quedaba No tienes que mirarla con envidia Somos caramelo Lo que tú hablas de mí Somos caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras de camelo Somos caramelo Lo que tú hablas de mí Somos caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras de camelo No me importa lo que son Digan de mí que lo sepan Todos los que me desean Me los fumes con que eres pa' Fumando que eres pa' Pensando en cómo hacer que te quepa Todo lo bueno que te llega de mí Pa' que sepa Que yo vivo mi vida Y es mi vida Y aunque me digan por ahí de mi malo Yo no lo entiendo No sé ni siquiera Si a ti todo eso te alivia De lo tuyo como así Llenito de envidia Si me quieres quédate Que si te quieres Y pues vete ya Que si no me soportas A mí me da tan igual Si me quieres quédate Que si te quieres Y pues vete ya Que si no me soportas A mí me da tan igual Hoy son caramelo Lo que tú hablas de mí Son caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Escuchando una bachata de Romeo Yo ya te dije todo lo que yo te quiero Y escuchando una música de Yandel Que lo hicimos en el motel Y te dice mi mujer Es la manera de amarte y de verte Quizás fue la manera de tratarme Que ella se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Y por qué? ¿Por qué? Te alejas de mí sin más ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Y te la pasas hablando del otro Y yo no lo entiendo Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo Pero nunca le hace caso Cuando tengo digo No por si me paso Que por si acaso Quiero y revivo un rechazo Quiero olvidarse de él Aunque le ponga musiquita de yander Para entender Solo quiero sacarla de ese motel Y que tú puedas olvidarte de él Manda al carajo a él Que tú eres mi mujer Diablo Hoy creo Que no te veo Algo me falla Si no te llamaba Es el que me vaya A tu suite A robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco Que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Al que te vayas con otro Ya me me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Al que te vayas con otro Ya me me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no lo impides Pero la nena se viene conmigo Y tú te quedas en el camino Por si prefieres quedarte testigo Para ver cómo se queda conmigo Si no te vas a dejar en el camino Y tú te quedas en el camino Porque no te vayas conmigo Porque no te vayas conmigo Y tú te quedas en el camino Y tú te quedas en el camino Y tú te quedas en el camino Ya me he despertado en otra cama Y no sé Ya no me acuerdo de lo que pasó ayer Fue tanto tiempo que esperé para ver Tu cuerpo entero recorriendo mi piel Vuelve Vuelve la vida de nuevo pa' valorarte No tenga pena por dejar lo que mereces Hoy sale el sol Pero no voy a extrañarte Yo que pretendo olvidarte Me he despertado en otra cama Y no sé Ya no me acuerdo de lo que pasó ayer Fue tanto tiempo que esperé para ver Tu cuerpo entero recorriendo mi piel Ya conmigo voy Quitando los secretos Poniéndote la ropa Quedé amo en el suelo Porque debajo de la cama Y yo no puedo conterme Pues lo que estoy haciendo No quiero ver el miedo Porque Ya se va Ya no he estado Ya se fue Puedo hacer lo que quiera Porque ella no volverá Porque ella no volverá jamás Y nunca ya Ya se va Ya no he estado Ya se fue Puedo hacer lo que quiera Porque ella no volverá jamás Y nunca ya No importará el sueño Si el daño está hecho Es mejor hacerlo Para no volver No importará el sueño Si el daño está hecho Es mejor hacerlo Para no volver Sin ti me leo Cuento las horas pa' alejarme del suelo Dos de volar como lo hacías en sueño Cuento las horas pa' alejarme del suelo Dos de volar como lo hacías en un sueño Me he despertado en otra cama y no sé Ya no me acuerdo de lo que pasó ayer Fue tanto tiempo el que esperé para ver Tu cuerpo entero recorriendo mi piel Sin ti me leo Cuento las horas pa' alejarme del suelo Dos de volar como lo hacías en sueño Cuento las horas pa' alejarme del suelo Dos de volar como lo hacías en un sueño Siento que eres mi locura Guardo todo lo rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte ¿Quién más puede separarla? Tengo todo lo que me daba Tengo una canción para que me la baile Al ritmo de una bachata Al para enamorarte Al para enamorarte Tengo que cuando yo te beso En pañalos cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata Al para enamorarte Siento que eres mi locura Guardo todo lo rosa en mi cama Si no vuelvo a verte Si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura Dejo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte ¿Quién más puede separarla? Es que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por lo que muero yo Osea me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Es que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe que me ha acompañado A bailar una y otra vez Siento que eres mi locura Guardo tu olorosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tienes a curar No dejo de pensar en la magia Y nuestro amor que está fuerte ¿Quién va a poder separarla? Y nuestro amor que está fuerte ¿Quién va a poder separarla? Y bro Manu Ya, chico ¿Quién va a poder separarla? Ignorante que esto no acaba Escuchando amigos en la cama Y yo creyendo en esa mirada Soy un bohemio emburcado Un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte Prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber Que son mentiras otra vez Si yo pudiera entregarte el cielo yo te lo daba Pero pa' que me deje y no me deje y no me des tormento Mato Te lo daba Para que no sigamos en esta soledad Y me alimento De todo lo que me causas Te estás llevando la alegría de mi corazón ¿Qué te da? Y tú me deje y no me deje y no me deje y no me deje Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Harto de relaciones tóxicas, de esos que tienen una crónica De los que ponen situaciones críticas Te juro yo me niego a llorar por una cínica Ya no me valen esta vida tan idílica Suave, el laberinto y la llave Te crees que me conoces y no todo sabe Que en esta relación tú que tenés la llave En esta historia yo tengo la clase Me dijeron que ya no estás sola Me abrazo otro hombre en su alcoba Y tú me dejas sin nada Pero devuelves la vida Sin ti nada me hace falta Yo ya tiré tus mentiras Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Oye, otra vez mano, me siento éxito Vaya va a un éxito, vaya a otro éxito Ya no sé cómo decirte que esto es tóxico Y mira, dímelo, muñeca Tú me tratas mal y yo te trato bien Entonces, ¿verdad? Estamos culpando a quien si lo sabemos bien no somos nada Que yo retire de mi mente esa mirada Mira en ese lugar Ahora me estás llorando, mi alma te cura Sé lo que estás hablando, por eso me gusta Que te quedes conmigo y hagamos travisura Porque es contigo distinto y aquí todo se cura Y de camino tú me llevas hasta el cielo y a tu boca mi calma Y con un par de tragos de esa botella se me llama Ella me dice que me llama Ella me dice que me quedé en la habitación Vuelve y me dice que me odia Vuelve y me dice que me quede y repite otra vez Esto es una aventura Tanto es pesito pero con dulzura Es una locura Cuando te pones por la cobertura Cuídate de ese lugar Ahora me estás llorando, mi alma te cura Sé lo que estás hablando, por eso me gusta Que te quedes conmigo y hagamos travisura Porque es contigo distinto Y yo le cantaba una de Romeo Mientras bailábamos bachata Y yo le enamoré con tu balero Ella es la esquina de la casa Y yo le cantaba una de Romeo Mientras bailábamos bachata Y yo le enamoré con tu balero Ella es la esquina de la casa No quiero incomodarte Ni mucho menos dejarte Deja todo lo que no quieras aparte Aquí llegó tu cantante Pa' llevarte y poder sin navegarte De joyita llenarte y cálmate Lo que divina es todo lo que combina Y con la copa es china Yo te esperé en la cantina con esta valla Yo ya me gané la medalla De tanto colarme en esa cabaña Esto es una locura Cuidado Que nadie nos delate Me declaran culpable por tenerte Nadie nos reclame Esto es una locura Cuidado Que nadie nos delate Me declaran culpable por tenerte Nadie nos reclame Olvídate de ese lugar Ahora me estás llorando Mi alma te cura Sé lo que estás hablando Por eso me gusta Que te quedes conmigo Y hagamos travesuras Porque contigo es distinto Y aquí te dio secura Porque contigo es distinto Como me gusta tu olvasar Como me gusta como vuelas a flores Y que hasta tu andara de hita No hace que me enamores Como me gusta mirar primavera Besar tu labio Besar botanela Me ilumina con tu belleza A mi me llaman calor Que te derrite el hielo A ti te llaman la llama Ay que prendía mi fuego Y se llevó la silueta Donde quedaba su cuerpo Envuelto en una careta De la que ya no recuerdo Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Como me gusta tu olvasar Como me gusta como vuelas a flores Y que hasta tu andara de hita No hace que me enamores Como me gusta mirar primavera Besar tu labio Besar botanela Me ilumina con tu belleza Y se ha marchado en el corazón Ya se ha marchado en poles y no meconté conteste El corazón Y se ha marchado en poles Como me gusta macam Ya se ha marchado en poles Y meurtiaten Aquel lugar donde tú me esperabas Ese que dice que hasta echar de menos No me queda más remedio que llevarte Y yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si fuiste tú la que pusiste al lado mío En este corazón que estaba naufragado Y yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si fuiste tú la que pusiste al lado mío En este corazón que estaba naufragado Como me gusta todo la Sahara Como me gusta como huelan flores Que tus andales bellitas no quieren que yo me enamore Como me gusta mirar en primavera Besar tus labios de sabor canela Que me ilumina con tanta belleza por los calles joder Como me gusta todo la Sahara Como me gusta como huelan flores Que tus andales bellitas no quieren que yo me enamore Como me gusta mirar en primavera Besar tus labios de sabor canela Me ilumina con tu belleza Como me gusta como huelan flores canela Que tus andales bellitas no quieren que yo me enamore Como me gusta como huelan flores canela Besar tus labios de sabor canela Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho mami déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando menor lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta día Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Cuando más te quería cuando más te quería cuando más íbola Yo pienso en ti Un oynadriz Están al éxagno Un oynadriz everybody кольку Una ¡Gracias!